Mira lo que he encontrado al abrir la puerta para salir para casa. Ha intentado entrar para adentro, es una culebrina. Aquí hay víbores y de todo, ahora cuando la coja veré de qué es. Voy a ver si la cojo con un atenazo o con algo. Si no me hubiera dado cuenta de que él salía a la puerta, me puede haber caído en la cabeza o cualquier cosa y ahora veremos qué tipo de culebra es. Es una cría de culebra. Aquí hay muchas. Bueno, aquí está enrollada. Habrá subido por la piedra. Mirad, mirad cómo se mueve. Habrá subido por la puerta y ha intentado entrar para acá, se no ha podido entrar. Ahora me fijaré cómo tienen los cuadros, si es esta víbora extremeña que hay o europea se llama. O qué culebra es. Mirad, mirad cómo. Qué miedo. Me he pegado un suto cuando la vi arriba y dije, uy, parecía un gusano. Cuando me fijé, menudo lo que era. Bueno, pues hemos cogido la culebrilla y la hemos soltado ahí a la vuelta. Que o se salva o se la comen los vatos. No sé lo que pasará que esté por ahí. El caso que ahora voy a hacer un semillero, que tengo que hacer. Aquí hay muchas culebras. Ya lo contaré. Bueno, voy a hacer un semillero de perejil para el invierno. Y voy a hacer otro de unas coliflores. Ya lo había hecho el mes pasado, pero me lo han comido los pájaros. Así que tengo que volverlo a hacer. Esto es tierra buena que he traído. Porque los semilleros quieren tierra muy, muy buena, ¿eh? ¿Veis? Tierra buena. Y extierro. La estoy echando en dos sitios. Porque aquí va a ir la de las coliflores, que va a quedar aquí. Y aquí va a ir la del perejil, que este subirá cuando sea su tiempo en Azca, al porche, al macetero. Como es más bonita la maceta, pues aquí va a ir la del perejil. Y aquí va a ir la de la coliflor, que esta va a quedar aquí, seguramente. Porque... Voy a quitarle un poquitito. Estierra con estiércol. Con estiércol de ovejas. Nosotros tenemos estiércol de ovejas y usamos el estiércol nuestro. Esta es la caja de los años de la bamba. La heredé de mi abuela, creo yo. De mi madre o de mi abuela. Que es la caja de las semillas. Aquí guardo todas las semillas del año. Este lo compré. Se me habían perdido las semillas, no sé por dónde. Así que la compré. Mirad cómo se hace la semilla. Se echa así un puñado de perejil. Quede bien tupío, porque el perejil después se va cortando. Queda así. Ahora voy a hacer... Voy a hacer la de... Estas me las daría mi padre o son del año pasado. Estas son las de coliflores. Las coliflores me gustan bastante. Tengo hecho, ya os digo, un semillero que hice en agosto, pero los pájaros me lo han comido casi todos. ¿Ves este montón de piedras? Por aquí siempre hay culebras. Ahí abajo tengo una... Digo que tengo una que será mía. Porque el tío que vive ahí, todos los años veo la piel. Me da un susto, es grandísima. Tiene que medir dos metros, dos metros y medio mil de la culebra que vive por ahí abajo. Y todos los años, cuando encuentro la piel, me veo... Creo que son territoriales, porque si no, no es normal que todos los años esté la culebra en el mismo lago. Pero todos los años. La culebra no la he visto. Mi marido dice que la vio una vez. Pero veo la piel, y la piel es de unos dos metros. De grande. Como dicen que no son malas, que son culebras ratoneras, pues las dejo para ahí abajo. Pues el ratón nos come las raíces de los árboles y de las cosas, pues entonces las culebras no... No las mata, o que hay gente que las mata y eso. Es una culebra ratonera, porque se come a los ratones. Los ratones no hacen más daño que la culebra. La culebra nos da el susto, porque el susto que me pedí cuando la he visto salir a la puerta. Menudo susto. No lo sabéis. Fui corriendo a buscar la tenaza, que la tenía en la chimenea, la chimenea la tenía cerrada. Y con la tenaza corriendo, con la tenaza corriendo a cogerla. Por eso quería deciros que aquí hay muchas culebras. Bueno, habéis visto que ya he hecho la semilla, ¿no? Una vez que he hecho la semilla, ahora la tengo que regar. Las plantas, los semilleros normalmente se hacen en cuartos crecientes. En menguantes se hacen algunos. Las lechugas se hacen en menguantes. Porque si se hacen en crecientes, sube mucho. Y se sube la lechuga. Y la lechuga una vez que está cuidada, cuando vale parar, porque está hasta amarga. Esas se hacen en menguantes. Las otras cosas en crecientes, dos o tres días antes de que entre la luna nueva, es cuando se hace semillero. Cuando ya está la luna nueva, tampoco. Ni luna nueva, ni luna llena, ni nada. Cuarto creciente y cuarto menguante para las cosas que no... En menguante, pues, la patata también se hace en menguantes. Hay algunas cosas que se hacen en menguantes. Pero casi 90% son en crecientes. Crecen rápido y todo. Pues una vez que se riega... Esto yo lo riego todos los días. Porque así nace rápido. Se riega todos los días. Con la regadera se riega todos los días. Se tiene que poner que le dé bien el sol. Lo he puesto ahí que estén las piedras detrás. Después le pondré unas piedras y que no le dé mucho aire. Cuando empiece a salir, le voy a poner... Para que no me lo coman los pájaros, como me han hecho allí en el huerto. Le pongo siempre unos helechos ahí. Le pongo unos helechos que no están planteados. Lo que pase el sol. Espero que no me lo puedan comer los pájaros, porque aquí tenemos muchos pájaros. Así una hiervina. Y así el pájaro, pues, es difícil de que venga y me coma las semillas. Si no, según están haciendo, como está mojado, es muy fácil y se lo comen. Esto es una carquesa, pero cualquier cosa que evite que el pájaro venga y se lo coma, así, le da el sol y queda tapado el semillero. Semillero son de cualquier agua. Siempre hago en el huerto, pero últimamente hay tanta plaga de pájaros. Los pájaros parece que están adviertos. No tienen comida, están adviertos. Y entonces que no lo comen todos. No lo comen todos. Estamos a los animales del campo. Tanto los pájaros, los buitres. Entonces, no sé qué pasa últimamente. No sé qué pasa últimamente, pero tanto... Pasan hambre los animales y ya están. Sueltan, vengan a soltar pájaros, sueltan buitres encima. Se comen los buitres, no tienen para comer, se comen hasta los batidos. Si nos pare una gata por aquí y no la tengo encerrada hasta que son grandes. Si es claro, blanco, lo que sea, entre las lechuzas. Una lechuza que vive para aquí. O lechuza. Dicen que es una lechuza. Es blanca, la he visto alguna vez, pero es así de grande, eh. El caso entre la lechuza y estos rapazos que hay más, no nos queda ningún gatino. Como sea claro, ningún gatino. O lo tenemos escondido arriba. Yo tengo un amarillo, lo llamo Kaki. Lo he tenido que tener encerrado en el garaje. Solo lo soltaba por las tardes y por el día. Pero en cuanto llega la noche, encerrado. Porque en cuanto lo pillen para la calle, es que no me lo deja la lechuza. Se alimenta, yo creo que esta lechuza vive aquí porque se alimenta de robarnos los gatinos. Y a otra vecina que también tiene gato. Porque esa lechuza tiene que tener años, eh. No sé si sabes como la lechuza por la noche. Es como si estuviera, como cuando una persona ronca. Pues igual es el sonido de la lechuza. Pues esta la tengo aquí. Ah, te voy a enseñaros. Mira a ver qué hueque tengo aquí detrás. He protegido un semillero. Voy a echarle un poco de agua. No tengo la regadera, no sé dónde la tengo. La tendré para el huerto. Así que he ido por una botella de agua y esto es lo que voy a hacer. Ya os digo que hay que regarlo casi todos los días, eh. Porque si no regas un día, esto no nace. Ya os voy diseñando el progreso. Vete más, vete lo tan bonito. Este vino de Olite. Vino con un centro de flores. Bonito, bonito, donde hay poco. Nos lo mandó una floristería de allí de Olite. Se lo regaló a mi hermano Abraham, para la tumba de mi madre. Cuando murió. Pero era así, de unas flores grandísimas. Cuando se lo quitamos, que se tenían flores naturales. Cuando terminaron todas las flores, lo iba a tirar. Pero dije, no. Ya que han tenido el detalle los de las flores, quería regalárselo a mi hermano o a mi madre. Voy a llevármelo para casa. Y todos los años planto aquí un florero. Planto agapí, 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 perejil, otras veces albahaca o hierbabuena. Hierbas así aromáticas no tengo en el postre de mi casa. Me recuerda a mi madre y otra gente de Olite que, por el aprecio que le tenían a mi hermano, tuvieron ese detalle con mi madre. Tenía que haberlo. Entonces no grababa, no hacía vídeos, así que no. Una foto me parece que hice, para enseñárselo a las otras hermanas, de lo bonito bonito que fue el Centro de Flores. La gente de Navarra es buena gente. Mi hermano está muy contento allí, está feliz allí. Se ha encontrado con muy buena gente. Tiene también un huerto. Nosotros somos agricultores y garaderos sin campo. No podríamos vivir en ningún sitio. Y mi hermano allí en Olite tiene también su huerto, su campo, siempre a su huerto. Eso es lo que le da tranquilidad y paz con su mujer. Se le dijo que mi padre. Son unos tabardillos que no son capaces de estar quietos en ningún lado. Y entonces... Nos trajo eso, tuvieron ese detalle, esas flores. No recuerdo cómo se llaman. Bueno... Bueno, pues pasar buena tarde desde las Tremaduras dura y dura. ¡Gracias! ¡Gracias!